...signos y estrellas. ¿Lo dije bien, Vic? Un punto extra y ganó aumento de sueldo. Bueno, ahora bien, vamos a decir más ampliamente esto. Había unas siete profecías mayas relacionadas a que en los últimos tiempos el humano alcanzaría un estado de conciencia superior. Pero ¿de qué sirve cuando en una carta astral tú y yo tenemos, digamos que designado por los dios, por una entidad superior? ¿Sabes cómo se llaman? Para que lo vayan aprendiendo. E impoquen estos nombres milagrosísimos tomados del libro de Urantia. Hay unos seres, igual Max, que se llaman los ancianos sagrados. Y a esos sí, a nosotros nos faltan unas barbas. Y ellos comandan los centros planetarios de las galaxias. Ahora alguien dirá, ¿y quién inventó eso? No, no inventaron. Gente en medio unidad, los adventistas, y después se hicieron traducciones de los 30 a los 70, se dice, tú sabes Max, en cada galaxia hay un hoyo negro. Es un mare magno de energía en donde se absorbe la luz y los soles y las energías. Pues hay seres que si tú tienes un grado de emergencia y en la carta astral te está diciendo, tienes un problema, un signo que no te acontece como la señorita que nos habló, que nos decía que era Aris, ¿no? Ascendente Géminis. ¿Qué significa la influencia del ascendente? Cuando tú tienes un pesar, tienes problemas emocionales, y no hay manera de poder demostrarle a los demás que tú vales mucho, dices, oh divinos ancianos sagrados, venid a mí, asistirme, protegerme y darme la luz, como el centro galáctico que es. Ahora, si tú tienes que hacer una siembra, trabajar por alguien, se les llaman los sembradores cósmicos o jardineros cósmicos. Esto es como imagínate un jardín, un jardín verdaderamente celestial, en donde tú estás sembrando para cosechar algo, pero si tú no siembras, no das, no asistes, ¿cómo esperas recibir de las demás personas algo? Pues eso se le considera como los sembradores. Igual una carta astral, no más, que hay gente que nació con su cuadrado, nacieron estrellados, por no decir más, nacieron con un cuadrado maléfico, y aún así sobresalen y tienen mucho éxito en la vida. Pues entonces significa que los jardineros cósmicos, esos seres celestiales, destruyen, transmutan esos malos aspectos. Incluso hay otro que se llama Fuegos Magnos. Cuando tú en un ascendente o en una persona ves problemas, miseria, decadencia, tú le pides a los Fuegos Magnos para que te den la luz y progreso celestial. Incluso hay otros que se llaman Sirius de Piedad, Antochas Eternas, Observadores del Silencio. Estos nombres, aunque parecieran sacados de ciencia ficción, no son tan de ficción. Si tú no se invocan y tú tienes la debida certeza, seguridad y templanza, vas a empezar a ver un cambio celestial en tu vida. Incluso la carta astral a veces es peligrosísima. Tienes estrellas maléficas como Algon, que a veces hace decadencias, o tienes, por ejemplo, planetas que están en karma. Aprendan esto. Que tenga Saturno, que tenga Plutón, o que tenga una casa 12 mal aspectada, o que tenga una carta astral, por ejemplo, casas interceptadas que significan áreas en tu vida que están limitadas. Incluso puede haber planetas retrógrados. Que eso significan problemas de otras vidas. ¿Sabes dónde se ve? Quien tenga los planetas en la casa 12, la casa 12 significa ejercicios mal hechos en otra vida. Y eso se ve como planetas retrógrados. Hoy, de 12, 30, 13 horas, acuérdense, las 12 casas. Retransmisión 17, 30, 18. Los viernes con el mismo horario y los sábados a las 900 horas. Para que lo dije bien, ¿verdad? En ese momento, cuando tú tengas un problema emocional, tú puedes también pedirle a esos seres cosmigos, porque un ascendente es como te ven. El signo lunar es como piensas. El signo solar es tu espíritu. Y ahora, Marte, donde lo tengas, que es el regente de Aries, es tu valentía, tu gallardía. Venus, donde lo tengas, es como amas. Con Mercurio, es como razonas. Con Saturno, es como te disciplinas. Con Urano, como cambias. Con Neptuno, como busca la espiritualidad. Y con Plutón, es la trascendencia. La luna te hace ser demostrativo. Hay gente que no tiene bien esos aspectos y rompe con la madre. Hay gente que tiene tan mal eso, que son huérfanos de la vida. O otros son desfiliados. Es decir, que perdieron sus hijos prematuramente. O no tienen padres. O sus relaciones tienen ya dos parejas. Están separados por dos o tres veces. Viven divorciados. Porque hay gente cuya naturaleza no nació para estar con una bestia peluda. Nació para vivir en libertad. Y la libertad se gana a través del conocimiento de una carta astral delimita. Para conocerse eso y más. Y alcanzar a Dios, al cielo y a las estrellas. Bye. ¡Guau!